El hijo de Gustavo Petro es un delincuente, el hijo del presidente de Colombia es un bandido. Así lo confirmó hoy la Fiscalía General de la Nación, Nicolás Petro, acusado oficialmente por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Tendrá que enfrentar su juicio entre el 29 y el 30 de abril de este año. Pero hace unos meses, su padre, Gustavo Petro, decía lo siguiente, de algo pueden estar seguros, mis hijos e hijas jamás, jamás aparecerán firmando comisiones en notaría por negocios que se hacen desde el Estado o volteando tierras para hacer zonas francas. He buscado que su mayor fortaleza sea la educación y la libertad. Pero resulta que es su hijo, el delincuente y el bandido que irá a la cárcel. Es impresionante que entre julio y diciembre del año 2022, Nicolás Petro haya hecho gastos por más de 1.205 millones de pesos. Plata sucia que pasó por las manos del hijo del presidente y que hoy lo llevan a una cárcel. Así mismo, la esposa de Gustavo Petro se gasta descaradamente más de 1.000 millones de pesos. El maquillador, fotógrafo, masajeador, sus amigas que hacen de asesoras. Este es el gobierno del supuesto cambio, donde mientras la esposa del presidente se gasta 1.000 millones en vanidades, el hijo recibía más de 1.000 millones de plata sucia. Esto lo tiene que saber el mundo. Por favor, compártanlo.